Y estamos listos para arrancar, venga, pues, el primer video de Objetivamente, el programa donde te humillamos, pero te ayudamos. Vale, nos mandaron este video, se llama Ezequiel Coronado, le dicen El Prieto, y pues vamos a opinar sobre su trabajo. Venga. Ezequiel Coronado Andy, hasta hace circo, mi coca. Que siguieron los caballos Y mi muchacho ha montado También llevaban pistolas Y rey, rey, papiado ¡Una vaga! Acabo la cara de sicarios ya tiene. Pero él hace su show. Muy bueno, ¿eh? Opiniones, Paola, tú no creo que seas muy conocedora de este específico género de la onda tradicional mexicana, pero ¿qué opinas? Yo escucho de todo un poco, los chicos le ponen muy buena intención por lo que veo, están haciendo su propio show. Creería que le meterían, si le meten un poquito más de ensayo y coordinan algo un poquito más, saldría un poco mejor para mi gusto. Pero están bastante entonados, si le ponen un poquito más de gana, yo creo que van a sacar un muy buen resultado. La neta, a mí me gustó machín, se oye cien por ciento campirano, traen energía, no sé si original, pero sí, sí está chido, me gusta, yo sí lo escucharía ahí en mi carro, en una peda. Traen el look necesario para ser artistas regional mexicano. Ajá, o alconear, cualquiera de las dos cosas, acá ahí quedan perfecto. Sincario, halcón o cantante pueden ser. Este, chavalos, no, a mí me encantó, de verdad está perro, lo que están haciendo, traen buen show, el que arranca diciendo, échale prieto, pues él también está prieto, es como dijera, échale pelón. Pero no lo vemos más al prieto. Ajá, el prieto es este. Bueno, todos están, ¿verdad? Pero mi compa prieto es él, y no, pues felicidades. Ahora, el prieto es este, el que está ahí, se alburía. El prieto se presentó una vez y no lo vimos más, solo vemos a los dos que están ahí tocándole. Bueno, la neta, nada que criticarles. ¿Cuántos votos le da ahí? Atero, 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 si le tendríamos que poner del... Si fuera de uno al diez, yo les pongo, pues en cuanto a talento, de canciones y músicos, voz, todo, yo si les pongo un diez, ya, como decías, pues, obviamente siempre se puede mejorar un poco el video, pero pues eso es otra cosa, el video, pues es un video grabado ahí. Claro. Al bravazo, pero me encanta. Para hacer ese género, me súper fascina. Yo si le pongo en cuatro. Cuatro no, muy poco es muy poco. ¡Eh!